Señores, y seguimos otra vez con Rigo Lambert, aquí en Diamante Show. Ves que no todo es cariño, que no alcanzas con amor. Que nos faltan tantas cosas, y no sé dónde buscar. Que hay caminos diferentes, debajo de nuestro andar. Que nos faltan tantas cosas, yo me voy y tú te vas. Amor divino, anda y busca tu lugar. No te importa lo que dejas, y total son cosas viejas, cosas viejas que no están. Amor divino, anda y busca tu lugar. No te importa lo que dejas, total son cosas viejas, cosas viejas que no están. Alguna vez, alguno de los oyentes estuvo enamorado. Y hoy, románticamente con Rigo, te recuerdas de ese amor que llevas en tu corazón. Ya verás como te olvidas, de las cosas que te di. Y hoy, si no ves, estás tan solo, yo me voy y tú te vas. Amor divino, anda y busca tu lugar. No te importa lo que dejas, y total son cosas viejas, cosas viejas que no están. Amor divino, anda y busca tu lugar. Amor divino, anda y busca tu lugar. No te importa lo que dejas, total son cosas viejas, cosas viejas que no están. Amor divino, anda y busca tu lugar. Amor divino, anda y busca tu lugar. No te importa lo que dejas, y total son cosas viejas, cosas viejas que no están.